Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Realmente muchísima información para compartir en el día de hoy. Por lo tanto, quédese ahí y disfrútelo. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con la mejor información local, zonal y regional aquí en AgroMP. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Email jindelacerna.com.ar Bolívar. Implementos Agrícolas EDECAN. Somos una empresa familiar argentina, fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin. Silos comederos para vacunos, con venta de chapa galvarizada, totalmente desarmable. Comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri.com.ar Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites. Su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras. Teléfono 2314 420300. Bolívar. Vicente Baquinarias, al servicio del productor agropecuario. Tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzue 2000, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Viernes 19 de agosto, remate anual de Cabaña Don Florencio. En la Sociedad Rural de Bolívar, a partir de las 13 horas, será presencial con protocolo COVID y por streaming. Saldrán a la venta 75 toros puros pedigrí y puros controlados. 10 vaquillonas y terneras puras pedigrí. 40 vaquillonas puras controladas. 100 vaquillonas generales seleccionadas de estancia Don Pedro y La Rosa. Remata, Jorge y Martín de la Serna. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Realmente muchísima información para compartir en el día de hoy. Por lo tanto, quédese ahí y disfrútelo. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con la mejor información local, zonal y regional aquí en AgroMP. Cuando nosotros hacemos una plantación, ¿qué buscamos? Tener un árbol con un solo tronco, ¿no? Imagínense esto que crece con todos estos troncos acá. ¿Les parece que puede servir esto así? No. No, bueno. Entonces, una cosa fundamental cuando plantamos un sauce y un álamo, fíjense que cada una de estas ramas, ¿no? Fue originada por una yema. Si vemos acá, acá viene la yema, acá viene la yema, acá viene la yema. Cuando plantamos, siempre que hagan una plantación, lo máximo que tendría que sobresalir esta planta es esto. Sea para ser un estaquero, sea para ser una planta, esto. Tienen una yema acá, una yema acá, una yema acá. Con que tengan dos o tres yemas les alcanza. No necesitan tantas yemas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ustedes entierran una estaca de 80 centímetros, 60 en la tierra, esto no creo que esté plantado muy profundo acá abajo. Siempre tiene que plantar más de lo que sobresale. Si plantan una estaca de 80 centímetros de largo, 60 enterrados, 20 arriba. ¿Eso para qué? Para que la planta tenga la capacidad de generar más raíces. El primer año lo que necesitamos es que la planta largue raíces. Ya va a tener tiempo para crecer. ¿Sí? Eso es un punto fundamental. Y es probable que por eso, además de por las hormigas, no les ha caído tan bien a los alas. Fíjense, esto tiene toda la pinta de estar comido con las hormigas. Otra de las cuestiones que me doy cuenta que esto no creció bien es porque son ramas muy finitas. ¿Ven? Son ramas muy finitas. Lo ideal acá es que vengan un día con una tijera y dejen solamente dos ramas. Las ramas más derechas y más gruesas. Yo dejaría acá, por ejemplo, esta rama y esta rama. Todas las otras las podo. ¿Para qué? Para que el año que viene estas ramas crezcan en diámetro. Porque de nada me sirve una estaca que sea finita. Yo necesito una estaca de este tamaño o de este tamaño para enraizar. En este caso tengo esta rama y esta rama. Todas las otras las tengo que sacar. Porque me están compitiendo con las ramas más grandes. Yo tengo que concentrar el crecimiento en dos ramas máximo. ¿Sí? Otra cosa importante que yo les estoy diciendo faltó crecimiento. ¿Por qué faltó crecimiento? ¿Qué les parece? ¿Qué les faltó a estas plantas? Agua. Agua. ¿Y por qué les faltó agua? Porque no llovió mucho. ¿Pero qué más pudo haber pasado y por eso les falta agua? ¿Qué vemos acá? Pasto, chuyo, borrajeras. Esto compite con la planta por agua y nutrientes. ¿Sí? Entonces cuando yo hago un estaquero o lo pongo como pusieron las lechugas ahí. Que están espectaculares. La mejor tecnología que pueden conseguir. Lo pueden conseguir que es hacer el estaquero con ese nylon. ¿Sí? Porque eso le garantiza no solamente que se guarda toda la humedad que tienen en el suelo. Sino que justamente, además de que no se evapora, no crece nada, no compite. Toda la humedad que tienen esas plantas la aprovechan esas y solamente esas plantas. ¿Sí? Y además se genera un fenómeno de mejores temperaturas que tienen una incidencia muy positiva en todos los procesos que ocurren en el suelo. Entonces, tener un suelo más, con mejor temperatura en esta época es muy bueno. Porque todos los procesos que se realizan en el suelo necesitan temperaturas. Si no hablamos de un nylon, ¿podemos hablar de algún tipo de cobertura natural o...? Excelente, por supuesto. Esto es una cobertura económica, porque lo podemos hacer con un silobolsa, no tenemos que gastar. Pero si tenemos que nos sobró un rollo, un fardo, pasto seco, hojas secas, viruta, todo lo que nos garantice que no va a crecer nada, que nos genere esta barrera, es espectacular. ¿El agua tiene que ir directamente sobre la planta o es recomendable preservar algún diámetro por sobre el fuera? A ver, si nosotros ponemos esta cobertura y mantenemos esta cobertura, quizás no tengamos que regar. Tenemos esta zanja, la podemos aprovechar. En enero podemos hacer un riego por abajo, digamos, y mantener esto con agua. Pero que no se nos vaya a la mano con el agua, o sea, el agua no tiene que inundar esto. Y cuando nosotros ponemos una cobertura somos muy eficientes en el uso del agua. Entonces tenemos que tener cuidado de no regar en exceso. ¿Y si no tenemos cobertura, hollita o montañita? Bueno, es una buena pregunta. Siempre la olla nos permite, en épocas de falta de agua, acumular agua de subia. Quizás si tuviéramos una primavera anunciada como húmeda o con exceso de agua, no tendríamos que hacer una olla tan profunda. Genética sobresaliente en Bolívar. Viernes 12 de agosto. Remate anual en la Sociedad Rural. De Cabaña al Rincón y Hueglén Sur. Saldrán a la venta en Polgererford. 30 toros puros registrados y S barra. 40 vaquillonas puras registradas con garantía de preñez. Enangus, negros y colorados. 60 toros puros pedigree y puros controlados. 150 vaquillonas puras registradas con garantía de preñez y más. 80 vaquillonas y vacas de criadores invitados. Remata Ferias del Centro. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontra las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo. Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional, con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de materiales, palomino e hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos baudo, huracán y brisa. Entrega a domicilio, en zonas rurales y larga distancia. Corralón de materiales, palomino e hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz. Última tecnología en conservación de forrajes. Encilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada. Búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz. Mayor eficiencia en conservación de forrajes. Edison 358, teléfono 02314, 1551-3017, 1551-3019. Bolívar, Buenos Aires. Décimo tercer remate anual de Estancias y Cabaña, Los Pamperos. Jueves 25 de agosto, a las 13 horas, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar. Será presencial y por streaming en Click Rural. Saldrán a la venta 85 toros puros pedigrí y puros controlados colorados y negros. 200 vientres puros pedigrí y puros controlados colorados y negros. Nos acompaña Establecimiento Juancito. Combina tu visita para revisar los lotes en el campo. Remata. Ferias del Centro. Tal vez mucha gente no sabe de qué se trata esto del sistema silvopastoril. En una nota con AgroMP, ella explica cuál es el fundamento de esta producción. Quiénes se benefician. Una de las actividades, si bien lo dice ella, que más beneficios obtienes es la apicultura. Para estos campos ganaderos, para tener sombra, para muchísimas cosas. Hay múltiples beneficios cuando uno elige este tipo de actividad. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Y bueno, lo que vinimos a comentar un poco son avances de un sistema silvopastoril que consiste en la combinación deliberada de árboles, forrajes y animales que pueden ser ganadería o apicultura en un mismo sistema, en un mismo lugar para lo que buscamos es, bueno, aumentar la rentabilidad de estos sistemas en un contexto de sostenibilidad tanto económica como ambiental. Nos vamos a ambientar en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, nuestro país es tan amplio ambientalmente, pero la provincia de Buenos Aires también es amplia ambientalmente. Amplia y diversa, sobre todo, exacto. Estamos en la zona norte, que es característicamente agrícola y ganadera, mixta. Pero bueno, venimos con esta propuesta de incorporar la actividad forestal a estas actividades tradicionales, sea agricultura como ganadería, para, bueno, mejorar los estándares tanto de sostenibilidad como de rentabilidad de las producciones. Vos hablabas de las especies, qué importante elegirlas al momento de la implantación. ¿Cuáles son las más recomendables para nuestra zona? Así es, bueno, siempre tenemos que mirar el suelo, digamos. Uno en el interés o en el entusiasmo se olvida de lo más importante, que es mirar el suelo y ver qué posibilidades o qué aptitud nos ofrece ese suelo para plantar. Idealmente buscaríamos una loma arenosa, una media loma. A veces se puede plantar en un bajo, pero bueno, tenemos que tener en consideración cuáles son las características de ese bajo, si es un bajo salino, cuán salino es ese bajo, cuánto sodio tiene. Porque bueno, si existen tantas restricciones para las producciones tradicionales, también las van a existir para la forestal. Así que si las características del suelo lo permiten, podemos pensar en salicáceas, sauces, álamos. Podemos pensar en eucaliptus, tanto en salicáceas como en eucaliptus. El INTA viene trabajando desde hace más de 30 años en sendos programas de mejoramiento genético para buscar, bueno, mejorar la calidad y la cantidad de madera que producimos. Y también en los últimos años hemos empezado a trabajar con roviña pseudoacacia, acacia blanca, que es una especie de aptitud apícola, digamos, por excelencia, pero que además tiene una buena calidad de madera para todo lo que es carpintería rural, que nos parece que también es una especie que no podemos dejar de considerar nuestros sistemas productivos. Tocaste un punto interesante recién, que es la implantación con objetivos de madera, ¿no? Pero para eso existirán o no reglamentaciones. Bueno, así es. Uno está pensando en madera, pero bueno, cada vez más al bosque, al monte, se le piden otros bienes y otros servicios que puede prestar, como el tema de la mitigación de la contaminación ambiental, de la erosión, del control de los vientos, abrigo para ganado, reparo, pero bueno, hay un montón de otros servicios que son demantados de los bosques. Y existen también, hace más de 20 años, programas de incentivo a la forestación, tanto a nivel nacional, que es la ley 25.080, que lo que hace es otorgar un subsidio a plantación lograda, luego de los 18 meses de realizada la forestación. Para eso, bueno, tenemos que cumplir una determinada cantidad de requisitos, tenemos que demostrar la, digamos, la tenencia o el dominio del campo que vamos a plantar, el material de plantación, garantizar que sea una fuente certificada por el INASE, como una manera también de garantizar la calidad de las plantaciones que vamos a realizar. Por el otro lado, vos hablabas del aporte a la apicultura. Ustedes han realizado ensayos y han tenido pruebas de los mismos, ¿verdad? Así es. Nosotros plantamos un ensayo en el año 2012 en la escuela de Inchausti, algo que por ahí es interesante, que se ha replicado en otras partes del país, como en el Delta y en Santiago del Estero, que bueno, por ahí trabajan, en el caso de Santiago del Estero se trabaja con especies nativas en otro contexto, pero bueno, el concepto es el mismo, generar un bosque que tenga un aporte significativo a la apicultura y en ese sentido nosotros hemos encontrado, analizando el origen botánico de mieles y polen, que las especies forestales que nosotros propiciamos están presentes en las colmenas y que generar también un ambiente diverso para la apicultura también es una fuente, digamos, además de lo que son los polenes de las especies forestales, bueno, a veces malezas, a veces especies forrajeros que obtengan un aporte, digamos, de néctar y polen, también es complementario y también interesa en un contexto que la apicultura se ha visto restringida a lugares por el tema de la aplicación de fitosanitarios. Cuando decidimos tener una producción silvopastoril, tenemos que comenzar pensando en la implantación, cuál importante es la planificación de la misma, dónde vamos a poner ese monte, las distancias, las especies que vamos a implantar, diferentes cosas a tener en cuenta porque no nos olvidemos que es una producción a largo plazo. Este es el momento de la implantación, pero planificación. Bueno, fundamental, una palabra que repetí mucho en la charla porque me parece que es importante, uno llega a esta época y dice, bueno, salgo a plantar y por ahí lo que buscamos es que armar un proyecto forestal tenga su espacio y su tiempo de pensar, identificar el lote donde vamos a plantar, la especie, dónde vamos a comprar el material de plantación, todas cuestiones que hacen al éxito, digamos, del proyecto forestal. Nosotros nos interesa que el monte que plantemos crezca lo más rápido posible en el menor tiempo posible y para eso necesitamos planificar, como muy bien decís, las actividades con tiempo. Aparte, te ligaba la aplicación de fitosanitarios con la planificación, también el entorno que rodea tendrá que ser tenido muy en cuenta. Sí, sí, totalmente fundamental. Si bien los sauces y los álamos, que es lo que estamos haciendo foco, tienen cierta tolerancia a algunos herbicidas, bueno, la realidad es que son mutuamente excluyentes y no podemos aplicar libremente. Tenemos que tener en consideración, tanto por la forestación como por la apicultura, una seria restricción y que hace también a la creación de un ambiente más libre de químicos. Planificamos, plantamos y ahora tenemos otro tema. El otro trabajo más importante, digo yo, porque uno dice, bueno, salgo a plantar con todo el entusiasmo y planto y es un día. Pero, ¿qué pasa después? Nosotros tenemos al menos dos a tres años de trabajo en todo lo que tiene que ver con el control de plagas, básicamente hormigas sobre todo y algo de liebre y malezas. Es fundamental mantener un espacio de alrededor de un metro cuadrado alrededor de la planta para evitar la competencia por luz y por agua en los primeros estadios de la plantación. Y bueno, y por supuesto todo lo que tiene que ver con liebre, se puede aplicar algún repelente, que son los mismos que se usan para protegerlos y los bolsas. Y en el caso de hormiga, hacer un buen control previo más que salir a matar la hormiga cuando aparece. Hacer un buen control de hormigueros previo garantiza gran parte del éxito, digamos, de una plantación. ¿El riego? Tratamos de no regar, digamos, porque la realidad es que si uno piensa en una plantación grande va a ser difícil, en la mayoría de los lugares del país no se riega, pero si hacemos una forestación chica, bueno, lo ideal es que la cuidemos y que la reguemos, sobre todo si tenemos una primavera seca como esta, una vez por semana, 10 días, un riego de 10, 20 litros de agua sería lo óptimo para lograr el establecimiento lo antes posible. Yo decidí seguir todos estos pasos, ya tengo el montecito, podemos decir, y quiero usar su aporte destinándolo a la ganadería, o más mirando como un productor ganadero. ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el momento donde tengo que abrirle la puerta? Muy bien, eso es fundamental, sobre todo las alicáceas que son muy palatables y a los animales les encantan las hojas frescas de álamo y sauce. Idealmente, si tuvimos un buen establecimiento, después de los tres años podríamos ingresar a la plantación, habiendo podado las ramas basales, porque a veces sucede que las vacas pueden llegar a alguna rama más alta y pueden doblar o quebrar rama o planta, así que por lo menos tendríamos que garantizar una sobrevivencia, digamos, para garantizar la sobrevivencia que los animales no ingresen antes del tercer año y de acuerdo al despaciamiento que hayamos usado de plantación, la disponibilidad forrajera. Si plantamos muy junto, tres por tres, bueno, vamos a tener mucha menos disponibilidad de luz y por ende de forraje que si hacemos un planteamiento a cuatro por cinco, cuatro por seis, que nos garantice una mayor disponibilidad de luz y por ende de forraje bajo docelo. O sea que la densidad de implantación depende del objetivo de ese monte. Exactamente, es fundamental tener claro y por eso cuando hablamos de la planificación hablamos del producto. ¿Qué producto? ¿A qué quiero orientar mi monte? A veces simplemente va a ser con fines de abrigo y reparo y bueno, puedo plantar un monte a cuatro por cuatro, pero si quiero tener pasto abajo yo tengo que garantizar una menor densidad de plantación, un mayor espaciamiento y bueno, y eso complementario con podas y raleos que a lo largo del crecimiento del árbol garanticen concentrar la madera de mejor calidad en los pocos árboles. Y en la última parte de esta extensa pero interesante nota, ella nos comenta más sobre el manejo de la plantación. Hablábamos de esa planta joven, hablábamos de la poda, las necesidades de la misma, que tienen que ver muchas veces con las necesidades del tipo de producción que nosotros queremos. Comentabas la importancia de ver la distancia en que se va a plantear, ¿la poda es necesaria, es obligatoria, es recomendable? De nuevo, depende del uso que le vayamos a dar, la poda está asociada en general a madera de alto valor porque nosotros cuando podamos generamos una cicatriz y esa cicatriz con el tiempo se cierra y permite la producción de madera libre de nudos, lo que otorga una mayor calidad de madera a ese árbol. Si vamos a hacer una madera para pulpa, y bueno, no sé si justifica tanto, por ahí estamos haciendo una inversión que para fines de controlar un incendio me puede servir pero no me va a servir para que me paguen más por esa madera, entonces hay que siempre balancear. Si es un objetivo de madera de calidad, sí o sí tenemos que podar, si es un objetivo de abrigo, sombra, reparo, no necesito podar. Y te vuelvo que me quedó pendiente a ese árbol joven, esa planta en desarrollo, en la primera instancia, ¿se han detectado enfermedades que ataquen a todo el monte? La verdad que no puede existir, claro, enfermedades, puede existir alguna roya, puede existir alguna cancrosis, pero eso está en este momento relacionado a la calidad genética del material y en qué vivero compramos nuestro material. Si ese vivero está certificado por el INASE y son los clones que recomendamos, no vamos a tener limitantes en ese sentido, puede un año húmedo generar algún brote puntual, pero no va a ser limitante para el establecimiento de la plantación. Si elegimos algún clon, que hay clones por ahí más antiguos, como puede ser un guardi, que puede ser más susceptible a la cancrosis, bueno, tenemos que mirarlo por ese lado. Elegir bien el clon, elegir bien el vivero, nos garantiza la calidad del material y la sanidad que vamos a enfrentar en esa rodada. Y te vuelvo a la implantación ya más desarrollada. ¿Se han hecho estudios sobre el aporte que hace al suelo o a las napas de agua? Bueno, justamente estamos en el sentido del aporte del carbono al suelo, estamos haciendo un estudio en la localidad de Morse, estamos evaluando distintas edades, plantaciones de distintas edades, versus un suelo agrícola, y bueno, tenemos los datos muy recién salidos del laboratorio para ver justamente lo que buscamos en nuestro trabajo es mantener los niveles de carbono del suelo o que haya algún aporte. Eso en suelos arenosos, bueno, abre un interrogante. Hemos trabajado anteriormente con Pinus Radiata en un trabajo que estamos cerrando, que el carbono en el suelo se mantiene estable, y eso está bueno, porque quiere decir que la forestación no genera un impacto negativo en ese sentido y con lo que secuestra de carbono en la plantación forestal, tenemos una ganancia en términos de secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera y que eso, bueno, pensando muy en proyectos para adelante, puede llegar a tener un rédito no solamente económico en términos de carbono, sino también ambiental en cuanto a la mitigación de estos gases. Pero bueno, estamos como todavía muy próximos en estos suelos que son muy distintos a los suelos en los que venimos trabajando, son suelos muy arenosos, que es muy difícil, digamos, aumentar o mantener los stocks de carbono que presentan. Y con respecto a las napas de agua, que es el gran interrogante, hay estudios hechos por Yobagi en toda la región papeana, incluso en San Luis, que demuestran que de acuerdo a la densidad de plantación que manejamos, de nuevo, volvemos a la densidad y al manejo que nosotros podemos hacer a nuestras forestaciones, podemos mitigar el impacto. Recordemos, las plantaciones en general son grandes consumidores, por el volumen de biomasa que manejamos, grandes consumidores de agua, pero si bajamos la densidad de plantación y mantenemos niveles, digamos, aceptables de consumo de agua, podemos, digamos, versus las actividades predominantes de agricultura con altísimos niveles de extracción de agua y nutrientes, podemos decir que podemos llegar a ser una actividad conservadora en ese sentido. Y para finalizar, el productor bonaerense sobre todo, ¿es un productor interesado en forestar? Bueno, la verdad que la pandemia nos ha sorprendido gratamente en ese sentido, después de muchos años, hace muchos años que venimos trabajando en este tema, y en los últimos tiempos hemos tenido muchas consultas, sea por el tema de la mitigación de los fitosanitarios, sea por la cuestión ambiental, sea por estos veranos que nos suceden de altísimas temperaturas, hay una, yo diría una vuelta, porque nosotros tenemos un recurso forestal en toda la región pampeana muy valioso y muy interesante, no pensamos que la región pampeana tiene árboles en su constitución, no los tiene, en general en toda la región pampeana no tiene árboles, y sin embargo no imaginamos una región pampeana sin árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Martín de la Serna Remates, ferias, consignaciones, remata el segundo miércoles de cada mes, Las Heras 100, teléfono 02314 420509, email gindelacerna.com.ar Bolívar Implementos Agrícolas EDECAN Somos una empresa familiar argentina, fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos, con beca de chapa galvarizada, totalmente desarmable, comederos para cerdos, fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente, ferias, remates, inmuebles, remata el primer miércoles de cada mes, Casa Maineri, en Avenida San Martín 880, teléfono 02314 420312, email casamaineri.com.ar Vicente Maquinarias, al servicio del productor agropecuario, tractores, cosechadoras, tolvas, embolsadoras, sembradoras, carros, comederos y todo lo que el productor necesita para su campo. Visítenos en Ruta 226, kilómetro 393 y medio, Bolívar. Expreso TAS, servicio puerta a puerta en 24 horas. Cargas, encomiendas, trámites, su empresa de confianza para envíos seguros. Fabrés García y Las Heras, teléfono 2314 420300, Bolívar. Carpintería Rural, de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzue 2000, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314 427 255 o 426 535. Viernes 19 de agosto, remate anual de Cabaña Don Florencio. En la Sociedad Rural de Bolívar, a partir de las 13 horas, será presencial con protocolo COVID y por streaming. Saldrán a la venta 75 toros puros pedigrí y puros controlados. 10 vaquillonas y terneras puras pedigrí. 40 vaquillonas puras controladas. 100 vaquillonas generales seleccionadas de estancia Don Pedro y La Rosa. Recuerda, remata, Jorge y Martín de la Serna. Cambiamos de tema y de escenario, nos trasladamos a Río Cuarto, a Córdoba, a una nueva jornada ganadera denominada Punto de Encuentro. Y en una nota realizada con uno de los actores, estamos hablando del ingeniero agrónomo Manuel Ron, comentaba la importancia de la inserción de la ganadería en una economía circular. Bueno, hoy la ganadería dentro del grupo Bio Cuatro es parte de la economía circular, de uno de los procesos que utilizamos para transformar proteína vegetal en proteína animal y ser parte, utilizando el estiércol en los digestores para producir energía. Incorporamos a la ganadería dentro de este concepto de economía circular, que es lo que, bueno, nos posiciona como una de las empresas que produce o que genera, digamos, bioeconomía a escala. ¿Bio Cuatro son esos biodigestores gigantes que vimos acá a un par de kilómetros? Sí, Bio Cuatro es la planta de bioetanol de maíz, que produce etanol y burlanda. La burlanda viene acá al feedlot, se transforma en proteína animal, el estiércol va a los digestores, parte de la burlanda que se llama vinasa va a los digestores de bioeléctrica, que son los grandes tanques que vieron, y ahí lo que generamos es energía renovable, energía eléctrica que se inyecta a la red y que es parte del 12% de la energía renovable que se produce en la Argentina, que es una parte eólica, solar, de biomasa y de biogás. Entonces, nosotros contribuimos al biogás. Y acá en el establecimiento, en el feedlot, ¿cuántas cabezas tienen y cómo las trabajan? Y tenemos capacidad para unas 2.000 cabezas, pero una de las características principales es que incluimos toda la burlanda posible, o sea, maximizamos la dieta con burlanda, y a partir de ahí el resto, digamos, es como cualquier otro encierre, a corral, con fibra, con energía, distintas fuentes, maíz, traemos maicillos de la planta de etanol también, o sea, tenemos algunas ventajas competitivas por la cercanía de la planta de etanol, básicamente. ¿Y cómo es el proceso de, digamos, cada cuánto y cómo se hace la recolección del material que se lleva a la planta? La recolección del estiércol se hace dos o tres veces por semana, se barra el hormigón de los corrales, y bueno, y eso se lleva a la planta y se incorporan los digestores, y las bacterias metanogénicas son las encargadas de producir el gas, el biogás, que tiene metano, que es igual que el gas de la hornalla, que sacás de la hornalla para calentar el agua, es el mismo gas que producimos nosotros acá, pero es de origen biológico, es renovable. ¿Y con los sufrientes líquidos se hace algo? No, o sea, va en forma sólida y, digamos, dentro del tanque se transforman en líquidos por la cantidad de materia seca que tiene, ¿no? O sea, dentro de los digestores, digamos, la mezcla funciona con el mosto que hay adentro, funciona con entre un 10, 8% de materia seca, entonces el resto es líquido. Estamos en Río Cuarto, esa, digamos, inyección que hacen ustedes a la red, ¿cuánto representa en esta región? Bueno, mirá, para dar un ejemplo, Río Cuarto consume 60 megavatios toda la ciudad, de 60 y 70 megavatios, y nosotros producimos 6,6 megavatios de energía renovable, o sea, es casi el 10% de energía que se consume en la ciudad. ¿Cómo fue el proceso, digamos, para llegar a donde están ahora? ¿Fue un proceso muy largo? ¿Fue, digamos, el camino de prueba y error? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a donde están ahora? Sí, absolutamente, y más en la Argentina, ¿no? Emprender en la Argentina es muy difícil y fue un camino lleno de obstáculos, ¿no? Como una carrera de obstáculos donde, sobre todo, van cambiando a veces las normativas, las reglas de juego, que eso es lo que más afecta al clima de inversión, pero, bueno, en el tiempo, con perseverancia, básicamente acá lo que te hace subsistir es la perseverancia, y bueno, también el hecho que somos muchos productores agropecuarios asociados, que eso también te da más estabilidad, así que, pero bueno, creemos que Argentina tiene muchísimas oportunidades para quienes quieren emprender, lo que hace falta son políticas de largo plazo. Bueno, y por último, ¿qué proyectos tienen? Mirá, tenemos un proyecto de exportación de carne premium que se llama Río Bif, que obviamente depende también de las políticas y qué tan abierta está la exportación de Argentina, que eso nos ha afectado muchísimo, y estamos con muchos proyectos de carbono neutralidad, tenemos una startup para que las empresas puedan llegar a la carbono neutralidad, que se llama carboneutralplus.com, que es una startup sustentable, digital, para que las empresas puedan volverse más carbono neutral, y creemos que por ese lado va, por la descarbonización de toda la economía, y creo que desde Cor, desde Río Cuarto podemos contribuir a eso. ¿Esa carne premium entonces iría con un sellito de carbono neutro? De carbono neutro, que es lo que los mercados están comprando, los mercados, o sea, los consumidores quieren que la carne vaya con la menor cantidad de emisiones posible, que todas las actividades tengan la menor emisiones, y bueno, estamos trabajando para eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, qué interesante, súper interesante. Otro de los protagonistas, Eugenia Brusca, del Departamento de Promoción Interna del IPCBA, que comenta la importancia de las redes sociales cuando queremos promocionar la carne vacuna, el lugar relevante que le da la sociedad, y la comunicación con un mundo y con una sociedad que ha cambiado la forma de comer carne. En un mundo en el cual vivimos constantes críticas o vaivenes, cambios de tendencias alimentarias, diferentes usos de las redes sociales pueden ayudar en esta idea de liderar la comunicación y promoción de lo que es la producción de ganados y carnes. Desde toda la cadena, desde la producción primaria, los jóvenes sabemos que somos productores, fomentando la utilización de las redes sociales y mostrar a otras personas que por ahí no conocen lo que es la cadena de ganados y carnes, lo que es el campo. Vivirlo, mostrarlo a través de historias, redes sociales, permite eso, el momento, la experiencia. A su vez, ser líderes en esto. Cada mes y medio desde el IPCBA llevamos adelante un monitoreo online de más de 1.100 personas. Este monitoreo online permite monitorear, como bien dice, a toda la población argentina, entre comillas, porque es representativo, está segmentado en sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar, zona, todo eso. Y permite a nosotros, como bien dijiste, medir cómo va pensando y actuando la población, principalmente en el consumo de carne y a nivel estructural. Las últimas mediciones muestran que, obviamente, el argentino es carnívoro por naturaleza, nos gusta consumir carne, vacuna. En Argentina, el 63% de la población argentina no cambia la carne por ningún otro tipo de alimento. Pero sí vemos, como siempre, un cambio en la tendencia alimentaria en personas que sí deciden consumir menor cantidad de carne, que a ellos llamamos, por ejemplo, los flexitarianos, que representan alrededor del 23% de la población. Es un número bastante significativo, por lo cual, ahí la estrategia del IPCBA es trabajar con los flexitarianos, mostrar la importancia del consumo de carne vacuna dentro de una dieta balanceada, y así, con ello, seguir teniéndolos y que sigan eligiendo la carne vacuna. Es verdad, estamos dentro del nivel más bajo, pero es muy importante resaltar la canasta proteica que consume el argentino. El argentino consume más de 120 de kilos de proteína cárnica anuales. ¿Qué significa eso? La carne vacuna está compartiendo la mesa de los argentinos, para decirlo de alguna forma. No solamente comemos carne vacuna, sino comenzamos a comer pollo, casi en el mismo tenor que la carne vacuna, cerdo y pescado comienza a tener cierto grado de importancia, unos 3 kilos anuales, algo, es algo. Por lo cual, somos uno de los países que más proteína cárnica en el mundo consumimos, junto con Uruguay y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no compartir este plato, no ser sustitutos y no ser complementarios? Un día elegimos carne vacuna, un día elegimos pollo. También permite la flexibilidad de la cocina y el ama de casa, generar nuevas ideas, nuevas recetas. Y es aquí la importancia del IPSV en promocionar la carne vacuna y que ésta siga instaurándose. Sabemos que el argentino no ha cambiado el asado por nada, entonces ahí tenemos diferentes vetas para promocionar, o encuentros jóvenes como las hamburguesas. Pero, efectivamente, la carne vacuna está posicionada dentro de la canasta proteica cárnica y eso es muy importante resaltar. Qué importante obtener en el marco de esta jornada la palabra del vicepresidente del IPCBA, Daniel Urcía, que comentaba el porqué de este punto de encuentro, este proyecto que comenzó hace poco de la mano del IPCBA para incorporar jóvenes en la ganadería. ¿Dónde se está haciendo y cuáles son los objetivos finales de la incorporación, como dije anteriormente, de las nuevas generaciones en el ámbito de este sistema productivo? Primero vamos a nombrar que estamos en Río Cuarto, provincia de Córdoba, si no los locales que son muy localistas se van a ofender. Como bien decías, estamos acá en un punto de encuentro con jóvenes, que es una modalidad que empezó este año, que estamos trabajando con IPCBA. La primera jornada se hizo en Misiones, esta segunda acá en Río Cuarto. El objetivo es involucrar a menores de 30, por eso se llama para jóvenes, que están vinculados a la actividad o están en actividades productivas o son estudiantes de carreras afines o interesados por el sector, a los efectos de hacer lo mismo que hacemos en las jornadas ganaderas, pero buscando un perfil que genere más empatía con ellos para buscar esa vinculación. Tenemos disertantes muy jóvenes, como Pedro Sueldo, que tiene 28 años y vasta experiencia en lo que es nutrición y producción en corrales. Eugenia Brusca, del IPCBA, que es especialista en todo lo que son tendencias de consumo, sostenibilidad, medio ambiente. Y la idea es generar esta comunicación, este ambiente de camaradería, porque son estos jóvenes los futuros decisores de la actividad. En 10 años van a estar dirigiendo empresas, teniendo producciones agropecuarias, haciendo ganadería y es fundamental transmitir el conocimiento que va desarrollando IPCBA, los trabajos técnicos, la vinculación a los efectos de construir entre todos un mejor ambiente de ganados y carnes para el futuro. Este trabajo que está haciendo el IPCBA con toda la cadena de carnes que empiezan la producción y terminan las góndolas, me interesa particularmente cuáles son los desafíos que está atravesando el sector frigorífico y a futuro, digamos, qué cambios se pueden prever y cómo se pueden involucrar los jóvenes con estas nuevas modalidades. Bueno, primero tenemos que tener en claro que hay nuevas tendencias y cambios en los hábitos de consumo, no solamente en Argentina, sino que pasa en el mundo, fundamentalmente el hemisferio norte, preocupado por el medio ambiente, por la cría del ganado bovino. En eso la producción en Argentina es radicalmente diferente y su impacto sobre el medio ambiente menor de lo que ocurre en el hemisferio norte. Esto no es muy conocido, lo tenemos que transmitir, pero también tenemos que generar información, por eso estamos trabajando también con desarrollar contenidos educativos para alumnos y docentes, a los efectos de dar información sobre los valores nutricionales de la carne, sobre el impacto ambiental de la ganadería, sobre el impacto social de la ganadería, la actividad pecuaria en general, la ganadería en particular, genera empleo y hace que la gente se quede en sus ciudades o pueblos de origen y no migre a las grandes ciudades. Entonces tiene un impacto social muy importante, que son cosas que lo sabemos los que estamos en el sector, pero que tenemos que concientizar a los demás de las bondades que tiene la actividad. Y por supuesto genera recursos económicos y sustentos para las familias. Si logramos hacer crecer la actividad, en definitiva estamos generando un beneficio para toda la sociedad. ¿Y a nivel industria qué cambios se pueden observar? Bueno, a nivel de industria estamos trabajando para lo que se pretende que es un mejoramiento en general de toda la industria. La modalidad de troceo tiene ese objetivo que iniciaría el 1 de noviembre. Desde Cifra consideramos que se tienen que hacer algunas adecuaciones. El objetivo principal es cuidar la salud del trabajador y con medios mecánicos la legislación laboral prevé que eso se cuida. Y con respecto al resto, creemos que hay que hacer una modificación a la Ley Federal Sanitaria de Carnes y empoderar a SENASA, que sea el organismo sanitario nacional, pero con reconocimientos de las provincias, para que no haya una dualidad o doble competencia en el control de policía. Y tengamos un mejor ambiente general con condiciones básicas para hacer la matanza de los animales, porque hoy tenemos muchos establecimientos locales que adolecen de las condiciones mínimas. ¿Cómo está la industria hoy día? Yo lo llamo que estamos en una situación de equilibrio. Tenemos una faena, una actividad similar al año anterior, un poquito por encima, un poquito por debajo del 2020. Esto permite sostener los incrementos de costos. Tenemos situaciones coyunturales. Hoy podemos hablar del faltante de gasoil, que nos impacta. Toda la hacienda, toda la carne se traslada por camiones y con gasoil. Los aumentos de energía también han impactado fuertemente en los costos. Pero al sostener esta actividad nos permite sobrellevar estos mayores costos sin entrar en situaciones críticas. Todos sabemos cuando se cae la actividad hay que achicar costos y así se complica. Porque muchas veces el costo de mano de obra es realmente importante en la actividad de faena y muchas veces es lo primero a tocar. Por último, para dimensionar la importancia de la industria, ¿cuánta mano de obra ocupa hoy día? Y hoy hablamos de más de 40.000 trabajadores en forma directa en lo que hace a la faena solo de bovinos. Con lo cual, si sumamos cerdos, sumamos aves, son muchos más trabajadores. Bueno, muchas gracias. Gracias, Abover. Continuamos en esta jornada ganadera y ahora escuchamos a Agustín Fonso, donde nos comenta cómo es el sistema productivo del campo donde se realizó el punto de encuentro. Un sistema que tiene incorporado un feedlot. También nos comenta qué tipo de ganadería ellos están criando y cuál es la cantidad de hectáreas que se destinan a ese tipo de ganadería. El campo tiene 230 hectáreas y abocadas al feedlot tenemos unas 15, donde trabajamos en 15 corrales, 1.800 cabezas. ¿Son todas cabezas propias o hacen hotelería? No, no, todo propio. Todo propio, en su mayoría novillos para exportación estamos produciendo, animales que ingresan con 270 kilos y se van arriba de 450. ¿Cómo es el manejo? ¿Cuánto tiempo están acá? Mira, en promedio están aproximadamente 160 días, dependiendo con cuántos kilos ingresen y el momento del año en el que estemos y sobre todo, como te mencionaba, si hay ventas proyectadas con esta empresa exportadora, por ahí buscamos hacer animales que tengan más días de feedlot y un poquito más de peso de salida. ¿Cómo es el tema nutrición? Bueno, el 90% de los insumos que se utilizan para la nutrición vienen de alguna forma de la planta de bioetanol. Usamos burlanda, que es nuestro subproducto insignia de la planta de etanol. Es la base proteica energética de la ración. Después utilizamos maicillo, que es el scrap de la planta de silos. Bio 4 mueles, 670 toneladas, 670, bien digo, toneladas diarias de maíz por día. Y de las prelimpiezas, del zarandeo de ese maíz, sale un maicillo que utilizamos en el feedlot para el consumo. Después utilizamos algunos otros subproductos de la industria de la molienda seca del maíz, que no están asociadas a la planta de etanol. Y también utilizamos fuentes de fibra que sí producimos en estos campos. ¿Hay algún control sanitario que deba hacerse especialmente en este río? ¿Este es el lugar? No, hacemos por supuesto para todas las tropas, tenemos protocolos de ingreso, somos súper estrictos con ese tema y por eso tenemos niveles de mortandad extremadamente bajos y muy buenos índices productivos. En este establecimiento no se usan perros, se mueve la hacienda con banderas, estamos súper preocupados por que el animal esté en muy buenas condiciones. En ese sentido hicimos inversiones de infraestructura que nos permita tener el animal cómodo los 365 días del año, independiente llueva o no, que por ahí es uno de los problemas de los feedlots de esta zona. Estamos implementando ahora un sistema de recolección de bosta con unos amplios frentes de comedero de 4 metros. Con esos 4 metros pensamos recolectar el 60% de la bosta que produce el animal y de esa forma vamos a transformar un pasivo ambiental en un activo energético porque lo vamos a estar enviando a los biodigestores que tenemos acá próximos al feedlot y que producen energía eléctrica. ¿Este modelo que ustedes usan acá lo ves replicable a otros establecimientos de la zona? Sí, por supuesto. Ojalá todos los feedlots pudieran tener una planta de biogás integrada porque la verdad que resuelve problemas de efluentes. Hay muchas tecnologías que hoy permiten producir biogás. Ese biogás ya utilizarlo para transformar una energía eléctrica o como fuente de energía térmica con diferentes sustratos. Y la verdad que, como te decía, si se puede resolver un tema ambiental y lograr obtener beneficios energéticos, me parece que es positivo para todos. ¿Ustedes logran con esto tener autonomía energética? No, no. A ver, el feedlot funciona con paneles solares. No tenemos mucha demanda de potencia. Pero sí la planta de biodetanol está integrada a cuatro plantas de biogás que producen por encima de lo que consume la planta de etanol. Hoy estamos produciendo 6,6 megas de energía eléctrica que se inyectan a la red nacional mediante contratos renovar y estamos consumiendo la planta de etanol unos 3 megas. Así que, en ese sentido, producimos más de lo que consumimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar Carnes Don David, la esquina donde podrás encontrar calidad a un precio justo. Carnes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Visítanos en Brown y Leiría Bolívar. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo. Boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional, con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 172, teléfono 427502 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales, Palomino e Hijos, Artículos Rurales, Tanques, Molinos, Bebederos, Postes, Varillas, Tranqueras y Alambres, Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio, en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales, Palomino e Hijos, Avellaneda 550, Bolívar. Marcelo y Oscar Muñoz, última tecnología en conservación de forrajes, encilado de pasturas, maíz, sorgo, avena y cebada, búnker, embolsado y aéreo. Marcelo y Oscar Muñoz, mayor eficiencia en conservación de forrajes, Edison 358, teléfono 02314, 1551-3017, 1551-3019, Bolívar, Buenos Aires. Décimo tercer remate anual de Estancias y Cabaña Los Pamperos, jueves 25 de agosto a las 13 horas en el predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar. Será presencial y por streaming en Clic Rural. Saldrán a la venta 85 toros puros pedigrí y puros controlados colorados y negros, 200 vientres puros pedigrí y puros controlados colorados y negros. Nos acompaña Establecimiento Juancito. Combina tu visita para revisar los lotes en el campo. Remata Ferias del Centro. Así de esta manera hemos finalizado otro programa agropecuario, con una información más que variada, diferentes sistemas productivos por los que usted puede optar, intentando nutrirlo, intentando llevarle herramientas a su campo. AgroMP está a lo largo y a lo ancho, como lo he dicho, en más de una oportunidad de nuestro país, para traerle a usted toda la información y así será dentro de 7 días. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.